Aquí lo que vamos a hacer va a ser disparar y que entre disparo y disparo hay a lo mejor 3 segundos aquí en nuestro disparo ven que no hay ni un segundo casi vamos a describir de la cámara de nuestro disparo aquí tenemos el script del disparo, ahora vamos a poner dos variables una pública y otra privada aquí me he confundido me falta float bueno, ahora lo ponemos punto vamos a crear una privada si esto es muy fácil, es muy sencillo ahora vamos a vamos guardando y vamos abajo aquí aquí vamos a programar lo siguiente son cuatro líneas, no son más yo creo cerramos paréntesis y aquí vamos a programar y ya con esta línea ya estaría todo lo único que tendremos que poner en el script es el tiempo que va a durar entre disparo y disparo lo guardamos y vamos a nuestro juego vamos a nuestro script donde está espérate que lo tengo aquí abajo no me voy a dar cuenta está aquí abajo aquí vamos a programar voy a poner por ejemplo 3 segundos le doy al play y ahora para disparar tiene que pasar 3 segundos ahora mismo no me está dejando disparar ahora 3 segundos si no, no me deja es bastante sencillo es bastante sencillo le doy al play le doy al play le doy al play